Fue muy emocionante, la verdad, como mi hermano, tenemos una relación muy estrecha con mis dos hermanos, y bueno, no siempre gana Pierre, no siempre gano yo, no siempre gana Jero, pero cada vez que gana uno de los tres, la sentimos como que sí fue propia de cada uno de nosotros, así, y ahora que le tocó a Pierre en una medalla olímpica, estamos súper emocionados, felices, estuvimos aquí con todos los muchachos, los empleados, y abrazándonos felices, gritando, como que si estuviéramos ahí mismo, verdad, muy, muy contentos. Claro, el logro de uno es el logro de todos, y qué lindo poder vivirlo de esa manera, pues, entre hermanos, ¿no? ¿Podemos hablar un poquito más acerca de la familia como tal? Pues sé que desde su papá, Fernando, usted, Herbert, ha representado a Guatemala en diferentes oportunidades. Sí, gracias a Dios, pues, este deporte nos ha unido con el fundamento del amor a nuestro padre, y seguido de la formación de nuestra madre, los tres iniciamos desde muy pequeños, hemos avanzado a lo largo del deporte, gracias a Dios, es una, es un deporte longevo, y a pesar de que tenemos un poco más de 40 años, pues, podemos seguir practicándolo, y después de tantos años hemos logrado estos frutos que hoy tenemos, y gracias a Dios y a Ampier que nos da esa medalla, lo vivimos, es nuestra pasión, nosotros los Brawl, este, somos, somos tres hermanos que nos apasiona el deporte, nos apasiona representar a Guate, hacer las cosas mejor posible, nos, nos llena de mucha satisfacción y, y alegría, cada vez que podemos poner en alto la bandera de Guatemala, y, y en este, en este, en este, en esta ocasión, en esta oportunidad, estamos muy, muy felices, yo, pues, no estoy en, en la capital ahorita, estoy, estoy en el interior del país, aquí trabajando, pero, siempre muy, muy atento a mi hermano, y aquí lo vivimos con todos los, con todos los empleados, y, y estamos que no caemos, ¿verdad?, en la emoción y la alegría. Por supuesto, ¿cómo no?, y bueno, ¿cómo empiezan ustedes, hermanos Brawl, en el tiro, y cómo ven también el desarrollo del tiro como disciplina deportiva en Guatemala? Algunas limitaciones que hayan tenido, y también, pues, espacios de oportunidad que también es importante. Tenemos, pues, sí, muchas limitaciones, la verdad de que, gracias a Dios, tuvimos, tuvimos a bien, a muy bien, un cambio de, de, de junta directiva en la asociación de tiro con armas de caza a finales de, del año pasado, porque teníamos unos directivos nefastos, nefastos, corruptos, que, ¿para qué?, no es el tema, estamos felices. Y, pues, y cuando entró esta nueva junta directiva, pues, nos dieron todo el apoyo, incluso, nosotros también tuvimos que viajar con nuestro propio dinero, y, pero, sin embargo, este, ahí están los resultados, ¿verdad? Este, eh, nosotros, pues, hemos, hemos querido dar siempre un granito de arena más de lo que podemos dar, ¿verdad?, y, y, no solamente nuestro esfuerzo físico de dejar a la familia tanto tiempo, así como en el caso de Pierre, eh, antes de varios viajes que tuvo, este último fue de un mes sin su, sin nosotros, y, más que todo, sin su esposa y sus hijos, ¿verdad? Y eso se extraña, y eso, y eso, pues, quiera que no, uno tenía que saber manejarlo, ¿verdad? Y sobre todo, a la vez, quiera que no, entonces, hay como, como sentimientos encontrados, seguramente, ¿cierto? Sí, claro, claro, este, verdad, este, le pedimos a, espero que nuestro señor nos haya permitido que, que mi papá viera este triunfo desde ahí en el cielo, ¿verdad? Lamentablemente no lo podemos compartir aquí en carne propia con él, pero, espero que, que lo haya logrado ver desde allá, ¿verdad? Y, mi madre, pues, está reemocionada, recontenta, mi hermano Herbert también, mis primos, todo mundo, ¿verdad?, estamos muy felices, y, y esa medalla, ahora, se siente la hermandad, la hermandad entre todos los guatemaltecos, ¿verdad?, porque es una medalla para Guate, y, 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 pues, bueno, nos une, y eso es lo importante. Yo, justamente, quería que ampliáramos un poco más acerca de eso, porque sé que este no es solo el logro de Pierre, sino de toda la familia, ¿no?, ya lo decía usted, su papá, seguramente, sí, ese orgullo desde el cielo, su mamá, y quisiera que ahondáramos un poquito más en esto, ¿no?, ¿cómo lo viven como familia, este logro? No, pues, este, bueno, como te comento, yo ahorita no estoy allá en Guate, no estoy allá con mi otro hermano, mi mamá, mis hijas, están re felices, mi hijo re orgulloso de su tío, mis sobrinitos, pues, no los, son muy chiquitos ellos, ¿verdad?, pero no, también están en el colegio, me he comunicado con mi cuñada, todos estamos muy, 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 muy emocionados, la verdad. ¿Qué viene para ustedes? Porque creo que ha sido un recorrido muy, muy importante, y este tipo de logros solo los motivan a querer lograr mucho más. Sí, correcto, este, la verdad es que, pues, lo que viene es ahora, bueno, arranca un nuevo ciclo olímpico, ¿verdad?, para los tres hermanos nuevamente, y para, de plano, todos los compañeros de tiro allá en la asociación de tiro con armas de caza, y, y, pues, esto nos inspira a seguir adelante. Y, y seguir dándole alegrías a Guatemala. Quisiera, para cerrar esta entrevista, que nos compartiera un mensaje final, porque sí, en nuestro país existen muchísimas limitaciones para los deportistas, pero creo que, si dejamos eso de lado, ese ímpetu por llegar a ganar una medalla olímpica, un reconocimiento a un, a un juego panamericano y demás, pues, siempre está, ¿no?, y al final todos los deportistas los hemos visto luchar a su manera por alcanzar estas metas, y, y me encantaría que pudiera compartir usted un mensaje con, a lo mejor, a lo mejor, a los deportistas. Jóvenes que están viendo que, que, que a lo mejor se sienten limitados, eh, por todas estas situaciones, ¿no?, y que, y que sí se puede lograr. Sí, claro, eh, como les comenté a un principio, hemos tenido muchas, desde, desde siempre hemos tenido limitantes, eh, verdad, este, no tenemos la preparación, eh, que toda esa gente con la que compitió Jean-Pierre, esa gente va a todas las competencias mundiales, va a todos los campeonatos a ellos y por haber, nosotros, pues, tenemos limitantes de viajar, no tenemos ese colmío totalmente, eh, o sea, no, no tenemos el colmío afilado, eh, tan permanentemente como ellos, ¿verdad?, que acaban de competir y de una competencia brincan a otra y a otra y a otra, nosotros no. Y también la munición que tenemos, pues, es de muy baja categoría, las canchas también, pero a pesar de eso, tenemos un corazón muy grande, todos los guatemaltecos. Así que, eh, yo espero, yo espero de que así como este ejemplo que mi hermano ha dado el día de hoy, de que puedan saber de que no solamente en el deporte, sino que también en todas las áreas de la vida se puede lograr lo que uno sueña, siempre y cuando tengas la determinación y el corazón dispuesto para hacer, eh, los esfuerzos que requieren para lograr tus sueños. Me encanta, qué excelente mensaje de Sierra Enrique, le agradecemos de corazón por su tiempo, por compartir este gran logro con nosotros y, pues, celebramos de parte de la familia de Guatevisión y Prensa Libre con ustedes. Muchísimas gracias, estoy para servirles, un gran abrazo a todos. Un abrazo de vuelta y muchísimas gracias por el tiempo, nos vemos. Para servirles.